Esto es guerra sorprendió al presentar a sus nuevas conductoras, Keke y Sorrento, quienes al juntarse por primera vez, protagonizaron un enfrentamiento en el programa. Tal y como se había anunciado días antes, Renzo Schuller y Cristian Rivero dieron la bienvenida a los nuevos personajes en conducción Keke y Sorrento, quienes al verse la cara comenzaron a soltarse sus verdades. Tanto Keke como Sorrento quedaron impresionadas con el físico de los guerreros y combatientes. Sin embargo, sus diferencias sociales generaron un enfrentamiento entre ambas. Las nuevas conductoras continuaron con el desarrollo del programa, no sin antes dejar en claro que Keke apoyaba a los guerreros y Sorrento a los combatientes. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por ver el video!